Descubre un mágico mundo para el cuidado de tu cabello. Un universo de proteínas que lo empellecerá de forma natural. Haz que tu cabello vibre. Hazlo más fuerte. Dóxel, con este exclusivo tratamiento de proteínas, presentamos... Las proteínas de la leche ayudan a lucir un cabello sano y fuerte. ¡Gracias!